Y ya nos encontramos acá en el toro, en el casco del pueblo propiamente, con Linda, el Fit Cook, gracias por recibirnos. Ay, aquí a la orden siempre, gracias por llegar aquí. Cuéntanos de este concepto, es distinto, sabroso, pero pues obviamente tiene sus partículas vibrantes. Es súper distinto, es todo, todo, todo saludable, aquí nada, digamos, una celeste, nada de eso, una tapita, nada de refresco. Es un reto, más aún, ¿verdad?, porque todo el mundo estamos en la costa, y todo el mundo lo que le gusta viene para ti, ya está aquí un chorreo, ¿verdad?, pasar la chiva en la playa. Pero, ¿verdad?, nosotros nos quisimos dar ese reto, derivarnos algo diferente y saludable, sumamente saludable. Aquí llegamos desde un té hasta un café, que es saludable, o sea, aquí todo, todo, todo es saludable. ¿Y tienes aperitivo, y tienes postrecitos también, porque hay unas paletas por ahí? Sí, tenemos paletas que son artesanales, que hacemos de todas las frutas y son naturales. Hacemos pizza, hacemos ambede, nosotros mismos hacemos el pan, o sea, es que todo lo hacemos nosotros aquí. Los postres también son todos saludables. ¿Y cuál es la diferencia, quizás, porque me estás hablando de pizza, me estás hablando de cosas, de postres y cosas que en el ordinario tienen muchas calorías? Sí, exactamente, pues nada, las pizzas las hacemos en masa de almendras, pues ahí no hay harina como tal, como una pizza que hay siempre por ahí. Tenemos lo que son los panes, también los panes son orgánicos y son integrales. La comida, el queso es mozzarella, que siempre la salsa de la pizza la hacemos nosotros. Es como un toque criollo, pero a la misma vez es saludable porque no tiene mucho condimento. Pues aquí estamos trabajando más para diabéticos, para personas que quieren bajar de peso, para que no pueden comer mucha grasa, aquí trabajamos para todo eso. Y también para los que no están en dieta, pues porque como es un toquecito criollo, pues entonces pueden comer aquí encima. Pero por ahí uno de los lemas de ustedes, que no es una dieta que termina un día, sino que es un estilo de vida. Un estilo de vida, exactamente. Yo digo que las dietas, uno las empieza y nunca las termina. Todos los lunes empezamos una dieta, que eso siempre todo el mundo lo pasa, pero aquí tratamos de que sea para siempre. Nosotros, además de esto, damos coaching, soy entrenadora, o sea, que tengo bastante... Recursos. Exactamente, sobre eso, aplicamos los cursos de nutrición, o sea, que no estamos girándonos a lo loco, como uno dice por ahí, o sea, que tenemos bastante experiencia ya en... Antes de estar aquí en el casco de patillas, ¿estabas en otro local o lo hacía a domicilio? Sí, lo hacía a domicilio como todo el mundo empieza. Desde mi casa, las paletas estaban en la playa, en el bañero de aquí, pero entonces lo quise juntar todito y entonces estar más accesible para la gente, porque era bien difícil estar en la calle, atender a la gente, pues aquí por lo menos la gente viene a buscar sus comidas y las orientaciones para poder seguir este plan de nutrición. ¿Cómo fue ese proceso de ubicarte en un local, el aprendizó, lo vivía, todo lo demás para un negocio que está como que dice comenzar, como que sí, muy bien, Rocía? Para nada, un reto, un reto, porque todo lo hice yo solita, no busqué esto, no busqué nada, todo el mundo, todo fue solito yo, súper difícil, todos los días en oficina, buscando papeles, buscando permisos, todo lo que esté en el local es reciclado. Es un reto, es un reto, es un parque, yo y 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 yo preguntamos, y dicen, si es, ¿qué es para ti? O sea, que esto fue una bendición súper grande, espacioso, y nada, lo intenté decirles, porque es eso, que es eso ahí, que es un reto. Es un poco difícil por la parte de la conexión del vehículo, porque no hay mucho parking, pero eso es un reto. Yo le digo a la gente, este es un momento de decirle, tenemos en mi carro, me llama, trae a la frente y sigue por ahí por abajo. O sea, que haces algo así. De ordinario, en los entornos de un pueblo, uno espera arroz, habichuelas, chuletas, carne, ¿verdad? Caterita. Exacto. ¿Cómo ha sido la recepción, quizás, de lo que de ordinario se encuentra en un pueblo y la gente cuando primero llega aquí? Pues mira, ya me sentí que yo tengo hasta empanadas, empanadillas, que todo el mundo por ahí tiene empanadillas, pues yo las tengo, pero son almuerzos. O sea, es que yo tengo la misma opción de todos los comercios que hay por ahí de comida, pero todo el saludable. O sea, tú te puedes pedir una empanadilla, pues de queso, de pollo, pero es algo, no está prima. O sea, que básicamente yo tengo todo lo que tiene los comercios por ahí, pero le cambiamos, pues todo el saludable, nada el frito, nada el que es una ventaja también, y que la gente, pues tiene varias opciones bastante, pues nosotras las tratamos de cambiar. Y que lo menos saludable casi siempre es lo que está disponible, más accesible, más económico. Exactamente. Porque obviamente esto toma una confección especial y no va a estar quizás tan asequible como los precios de un asunto. Exactamente, por lo menos hemos tratado de tener un precio, pues, como digo, para la área que estamos, ¿verdad? Que tampoco no es tan caro, la gente piensa que comer saludable es algo caro, pero no, si uno se lo organiza. O sea, si uno hace las cosas bien y tiene una buena selección, pues tú puedes comer saludable, o sea, puedes tener un estilo de vida súper bien. Pero básicamente tengo todo, o sea, todo lo que viene hasta una chuleta, yo todo lo puedo hacer, pero todo, pues saludable. Le cambiamos ese, le cambiamos el sabor también. O sea, no es que esté, o sea, es que no hay algunas comidas que son saludables, la gente piensa que es como que eso no tiene sabor, pero nosotros aquí, con todo este condimento, entonces lo hacemos. En Mercadearte, aquí, no estás en la área metropolitana, no estás quizás en una ciudad bastante grande, considerablemente grande, ¿cuán difícil se ha hecho ese mercadeo versus la gente que tiene contacto con lo que es Juan? Pues mira, gracias a Dios, sigue teniendo una buena corrida, ¿verdad? Además de eso, sí me muevo a las áreas, porque me muevo los lunes a San Juan, y me muevo los sábados en la tarde para Ponce, pues sabe, o sea, que yo, por lo menos ahora, corro todo el área, o sea, que el planeta de San Juan quiere cualquier cosito, un postre a un test, yo en mis rutas, tengo rutas para hacer esa entrega, o sea, que por lo menos yo me estoy moviendo, no solamente aquí, nada más en patina, sino que yo me muevo entonces para robar. ¿Cómo los paros que personal tienen aquí? ¿Los tienes empleados o los trabajos? Pues yo trabajo yo sola con mi mamá, y mi familia, mi hijo, que me hace los delivery. Me sale con todo, como el que siempre la propinita, ¿verdad? Pero siempre la gente le da su propinita, siempre les vio las paros que son 60 aquí, pues yo les digo, si no, yo misma yo hago la ventana. ¿Se puede? ¿Se puede llegar a esa idea que uno tiene a veces ahí dándole vueltas y esa TV? Te diré que sí, te voy a decir algo, nadie me lo cree, pero yo solamente tenía 1.500 dólares, y con 1.500 dólares yo tengo esto. O sea, que se puede, definitivamente se puede, con 1.500 yo dejé un paro, en ese dinero yo dije, esto es lo invertido para esto, o botarlo por ahí como lo dicen, lo invertí. Con 1.500, y aquí estoy. Te felicito, gracias, gracias por recibirnos. Aquí a la hora de siempre. Gracias, gracias. Continuamos con el exenio. Gracias.